El tema de las reformas electorales sigue siendo prioridad en la agenda de trabajo de la coalición nacional, según el doctor José Palé. De hecho, buscan espacio en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para que el tema de la crisis nicaragüense vuelva al seno de esa discusión política. La coalición nacional mantiene canales permanentemente abiertos con la Secretaría General de la OEA y con los embajadores de los países miembros de la OEA acreditados ante la misma. Nosotros no nos comunicamos allá a la muerte de un obismo por una carta, sino que estos canales funcionan, hay una interacción constante, un intercambio permanente y lo hemos hecho también a través de comunicados de correspondencia, pero no solo al secretario general, insisto, sino que a todos los embajadores, porque estamos trabajando para que en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que ya está aprobada para que sea celebrada en el mes de octubre, ahí se incorpore el tema de Nicaragua y ahí ocupe un lugar preponderante en la agenda de los cancilleres de América, la necesidad de impulsar verdaderas elecciones bajo estándares internacionales democráticos en Nicaragua. En ese sentido, desde el Partido Ciudadanos por la Libertad también se considera que la prioridad política es buscar las condiciones para un proceso electoral justo y transparente. Sin reformas electorales es darle un aval a un Ortega que lo que haría es una elección amañada, un fraude y una farsa más, y no tiene sentido participar en un proceso electoral que no tenga esas garantías mínimas, porque entonces lo que estaríamos haciendo es legitimando a Ortega, y lo que necesitamos es que así como ya hay un rechazo de la comunidad internacional hacia él, que sea aún más el día que se dé otro fraude en este país. Una cosa es, y yo lo repito con toda la claridad, haber participado en las elecciones regionales fue algo duro, que fuimos criticados, pero que lo hicimos con la única, o sea, la única razón fue para llegar a este momento, para poder tener un partido que se pudiera enfrentar a Daniel Ortega. Si ese propósito no se va a poder cumplir porque va a haber un fraude, no tiene sentido prestarse a eso. En marzo del 2018 fuimos los primeros y los únicos que yo sepa, antes del 18 de abril, antes de abril del 2018, perdón, de hacer una propuesta formal, hicimos pública a la nación, invitamos a la comunidad internacional. Nuestra preocupación por las reformas electorales viene desde hace muchos años, participamos los miembros de este partido, estuvimos presentes en los miércoles de protesta, que duraron más de un año, o sea, aquí el tema de las reformas electorales siempre ha sido importantísimo para nosotros. Marcos Medina, Noticias 12.